Es un punto intenso ¡Aplausos! ¡Porque! ¡Porque a ver! ¡Vale, vale, vale! ¡Otra vez! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué no veo ahí vos! ¡Uhhú! ¡Que vuelva Rafa! ¡Hazte calientas para girarla! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Qué acojones tú! ¡Ahí está! ¡Qué buena! ¡Vamos a poner un pajarito, chicos! ¡Estás muy guapa, ya! ¡Muy focos! ¡Venga, chemita, ponte guapa! ¡Suscríbete! 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 ¡Por aquí! No. El Y Iftide. ¿Va a disparar? ¡Esta es la Y Iftide! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Javi! ¡Javi! ¡Esto es el don que da! ¡Esto, pero que pasa con mucho más agujeros y acojonadas! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! Se me ha salido de la cámara. Es sobrado, tío. Es que es increíble. ¡Agri,ians! ¡Gracias! ¡Oh! La Cámara de la Cámara ¡Wah! ¡Wah! ¡Uh! ¡Wah! Es que tío... que vas a cargar las llantas ¡Wah! ¡Wah! El remio ha tirado, ¿no? Coño en la puta ¡Wah! 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 El remisito ¡Wah! 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 ¡Hoohoo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!